IMPACTING BREAKING PRO BREAK RECORD Una vaina organizada Escucha esto y dicen 5, 4, 3, 2, 1, 0 ¡A la la la! ¡A 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 la la! MIGA DISCARGA DISAMOR VOLUMEN 6 Nena bonita, me presento a Mala Mirina Hey, el flow, un formar y compañerina Dos empresarios con su musiquita al día Y tu naturería, más linda que talía A que tu maíz te daba ven a todos los dívida De desayuno, aguacate y ya un pírica Quiero frontearle a los muchachos que de muy linda Cogerte por detrás como las cocolinas Con chichadito nos dame una amanecilla No seas perico, no te salgas de mi vista Depositar un par de besos en tu alcancilla Desayunamos medio filia en medio viva PRODUCCIONES PRODUCCIONES IMPANT RECORDS JOVANNY BJ PRODUCCIONES 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!